Un verdadero misterio es el paradero de Rubén Eusebio Leiva Calderón, de 32 años de edad, quien desapareció cuando salió a vender su carro tras publicarlo en redes sociales. Al parecer este vehículo ha estado abandonado ya hace tres días, cuatro días, aquí en el sector de Mayorazgo. Asimismo, el efectivo policial que hace servicio acá, indicó que hizo las averiguaciones, pero no estaba reportado como robado. Como se recuerda su automóvil, marca Kia Cerato, de placa D6M389, fue encontrado en el cruce de las avenidas Guarachirí y Aragón, en la urbanización Mayorazgo Cuarta Etapa en Ate. A ese le pareció el sábado, a mediodía que ya perdimos contacto con él. Él trabajaba vendiendo autos. Cuando él mandó un texto a su pastor, que él es cristiano y va a una iglesia, porque tenía una reunión. Entonces le llamó diciendo que se sentía mal o que había tomado algo. Entonces, básicamente eso, que se sentía mal. Luego después de dos horas mandó otro texto raro y que dice solamente como que tengo una emergencia, todo está bien, le llamo después. Su padre Eusebio Leiva y sus hermanos llegaron conjuntamente con la policía, cuyos peritos realizaron las pericias en el automóvil al fin de encontrar algún indicio que les diera una alternativa de su paradero. Sus familiares esperan poder encontrarlo y poder pasar las fiestas de fin de año, mientras que la policía continúa con su búsqueda. Gracias. Gracias.